Bienvenido a nuestro canal. Comienzo enviando amor a todos. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Para estar informado al instante sobre las noticias más bellas y precisas, suscribirse, no olvides activar las notificaciones. Se ha revelado la fuente de la belleza legendaria de Slaturkoglu. Adivina de donde viene la fuente de la belleza. Los detalles están en mis noticias. Slaturkoglu es hermosa con ojos esmeralda. Ojos que fascinan a todos. Sentir la pureza y limpieza interior. Conversaciones llenas de inocencia. En los últimos días se le sumó estar más arreglado y cuidado, y fue como un desastre. En esta serie de belleza y sorbete de arandano, el cada vez más popular actor con su personaje natural, se cuestiona la fuente de su belleza. También investigué un poco sobre el tema. Me gustaría agregar que cuando se menciona a Ismir, me vienen a la mente chicas hermosas. En primer lugar, tiene un encanto viniendo de Ismir. Luego su madre y familia. Todos los miembros de la familia son muy hermosos, más allá. Y en mi opinión, una de las razones más importantes de la belleza es la felicidad. Las personas felices se cuidan a sí mismas como Sila. Sila hace deporte y come sano. Su vida está progresando con gran éxito. Y otra fuente de belleza. Amor. El amor hace a la gente hermosa. Sobre todo si es un gran amor, libera hormonas de la felicidad. Este es un hecho científicamente comprobado. Una de las principales razones por las que Jalil y Sila son tan brillantes es su amor. Está claro desde todos los aspectos que su amor y sus relaciones van bien. Buena suerte a esta hermosa pareja. Un hermoso futuro te deseo un hogar feliz. ¿Qué piensas sobre esto? Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi vídeo. Amor para todos ustedes. Saludos. Nos vemos en mi próximo vídeo. Presiona el botón de suscripción. No olvides activar las notificaciones. Quédate con amor. Adiós.